Se da la partida de la segunda del programa, 1500 metros a la distancia. Toma la punta, Villu Nistel. A su costado se ubica Águila del Sur. Va avanzando cerca a la baranda, Gustavia. Va quedando Gustavia adelante. En el segundo lugar, Águila del Sur. En el tercer puesto, Villu Nistel. En el cuarto puesto, mejorando por fuera, Ticinesa. Ingresaron al poste de los últimos mil. En la punta, Gustavia. Segunda, Villu Nistel. En el tercer puesto, Águila del Sur. Cuarta, Ticinesa. Quinta, Malagüeta. Más atrás viene ubicándose Puerta de Alcalá. Llegan así al poste de los últimos 700. Es Gustavia la que marcha en la punta. En el segundo lugar, Villu Nistel. En el tercer puesto, Ticinesa. En el cuarto lugar, Malagüeta. En el quinto puesto, mejorando, Strip Criss. Están en la última curva con Gustavia en la punta. Al momento de ingresar a la recta, apareció Gustavia. Adelante, segunda, Villu Nistel. Tercera, Malagüeta. En el cuarto lugar, Ticinesa. Faltando 250. Malagüeta por fuera va entrando a dominar. En el segundo lugar ha quedado Villu Nistel. En el tercer puesto, por el medio, Puerta de Alcalá. Último 150, Malagüeta en la punta. En el segundo lugar va quedando Puerta de Alcalá. Últimos 80, Malagüeta. Puerta de Alcalá que toma fuerza por dentro. Puerta de Alcalá pasó de largo. Segunda, Malagüeta. En el tercer puesto, Paraguila del Sur. Luego finaliza Villu Nistel. A continuación, Ticinesa. Luego remata Gustavia. Gana la segunda carrera del programa. El número 7, Puerta de Alcalá. Con Martín Choan que hace doblete.